Damos inicio a esta edición número 13 de la campaña Correo de la Gratitud, que es un hermoso testimonio de la profunda conexión entre hombres y mujeres valientes de nuestra fuerza pública y los ciudadanos comprometidos de este gran país nuestro. Niños y niñas de Colombia, junto con toda la ciudadanía, podrán expresar ese sentimiento de gratitud nacional. Algunos no pueden pasar tiempo con su familia por su trabajo y si yo fuera ellos a mí me daría mucha tristeza, pero yo les quiero decir a todos que ustedes son importantes para nuestra querida Colombia y quiero que valoren mucho mi mensaje y que lo recuerden siempre.